Nunca había comido un pescado tan delicioso. Una receta crujiente y deliciosa. Estoy segura de que te encantará esta fácil y rápida receta de pescado. Para empezar nuestra increíble receta voy a utilizar una mojarra ya totalmente limpia por fuera y por dentro, a la cual le voy a realizar cuatro cortes diagonales, y luego le haré tres cortes en sentido contrario. Asimismo repetiremos el mismo proceso con el otro lado del pescado, y es así como nos debería de quedar. Luego lo condimentaré de ambos lados con sal al gusto, orégano molido al gusto, ajo molido al gusto, pimienta molida al gusto y unto bien. Chicos esta receta de pescado frito que estamos haciendo es súper fácil de preparar, y queda súper deliciosa y crujiente. Estoy segura que a todos les gustará el resultado. Asimismo repetiremos el procedimiento con la parte de adentro del pescado. Una vez nuestro pescado esté condimentado en un recipiente agregaré dos cucharadas de mayonesa, dos cucharadas de mostaza, perejil seco al gusto, media cucharada de ajo molido, media cucharada de sal, media cucharada de orégano molido, media cucharada de azafrán, pimienta molida al gusto y mezclaré bien para incorporar todos los ingredientes. Chicos y ya mezclado nuestro adobo está listo. Ahora untamos bien la mojarra con este adobo por fuera y por dentro con este adobo. En este momento me gustaría saber de qué país o ciudad me estás viendo para enviarte un saludo muy especial en la próxima receta. El saludo especial en la receta de hoy es para Amparo Rivas desde Colombia, también para Ramona Delgado desde Argentina y para Víctor Macías desde Ecuador. Gracias por ver nuestras recetas. Una vez untada la dejaremos reposar 30 minutos. Pasado el tiempo en un recipiente agregaré una taza de harina de trigo, una cucharada de ajo molido, una cucharada de sal, una cucharada de orégano molido, pimienta molida al gusto y mezclaré bien para incorporarlos. Una vez mezclado pasamos nuestro pescado por esta mezcla de harina. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, eso significa que te está gustando esta receta. Así que déjanos aquí debajo el siguiente mensaje. Me encanta el pescado frito, para enviarte un saludo muy especial. Después lo llevamos al aceite caliente durante 5 minutos. Luego le damos la vuelta y lo dejamos freír durante 5 minutos más. Chicos y una vez pasado el tiempo nuestro pescado frito ya está listo, y lo voy a retirar de la estufa. Mira que delicioso se mira y aquí el olor es increíblemente delicioso. Amigos, hemos realizado un delicioso y crujiente pescado frito. Le recomiendo que haga esta receta de pescado ya que es fácil y queda súper delicioso. Aunque me gustaría que calificarás esta receta de 0 a 10 para saber si te ha gustado el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final. Espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas. Y si es no te olvides de suscribirte en youtube como recetas con sabor y activar la campana de notificaciones. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta.